Amigos, bienvenidos a nuestro programa de Pueblo de Icagua con nuestra amiga Ana de Agroinnova. Ana, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo aquí en Icagua? Bueno, nosotros todos los primeros sábados de mes celebramos lo que es el mercado agrícola. Hoy teníamos alrededor de 120 artesanos y agricultores y nosotros lo que hacemos es promover la agricultura y la creación de empleos ya sea en la agricultura o en la artesanía. Todo lo que sea de aquí de Puerto Rico. Nosotros apoyamos al pequeño empresario y esto no es un mercado como otro cualquiera. Este mercado en realidad es un ejercicio empresarial para todos los que están aquí. La mayoría son empresarios jóvenes. Teníamos escuela elemental, teníamos estudiantes de escuela intermedia, de superior, teníamos de la universidad y esta es su primera experiencia empresarial. ¿Y su experiencia con este mercado? ¿Cuál ha sido? Nosotros llevamos aquí ya más de tres años. Nosotros empezamos por tres mesitas y me vamos por 120. Eso, ser persistente, paga. Necesitamos que venga más público porque lo que son responsables de traerla al público es cada uno de los empresarios. Así que como ellos no tienen mucha experiencia en el mercado, pues necesitamos personas como ustedes que nos ayuden a traerla al público. ¿Qué es lo más que se vende? ¿Qué pueden esperar aquí? Las cosas agrícolas. Hoy teníamos habichuelas frescas, calabazas del campo, plátanos, teníamos carambolas, teníamos plantas medicinales. ¿Y ya que llegas temprano? Pues ya una a la tarde se vendió todo. A la una ya habían vendido todos los plátanos, lo que queda yo creo que es quineo y una calabaza. ¿Y por qué comenzaste este negocio? ¿Por qué? Porque esto es una organización sin fines de lucro, que se dedica a la creación de empleo. Nosotros tenemos aquí una tienda que sirve de incubadora, donde 15 empresas pequeñitas trabajan de día a día. ¿Pero por qué? Porque es necesario ayudar a que los pequeños negocios puedan empezar, formalizarse, sin una gran inversión inicial. Nosotros tenemos en Valle de Oliva una incubadora donde tenemos 53 productos que se hacen con nuestra licencia y permiso. Entonces allí, pues eso lo que evitó fue que ellos tuvieran que invertir una gran cantidad de dinero y esperar mucho tiempo con la licencia sanitaria y lo hacen todo con lo de nosotros. ¿Qué es lo más que te satisface de este mercado? Trabajar con los pequeños empresarios y que ellos puedan hacer su dinero. Y nosotros, hay personas que vienen y hacen 100, 200, 300, 400 dólares. Y eso para algunos de ellos es lo que usan para la semana y dos semanas. ¿Y hacia dónde vas dirigida con esta idea? A formalizar negocios. ¿A formalizar eso? A formalizar negocios que puedan aportar a la economía del país. Por eso es que nosotros tenemos las incubadoras. ¿Cuándo tú me mencionas incubadoras? En vez de incubar pollitos, nosotros incubamos pequeñas empresas. Oh, ok. Nosotros ayudamos a que esas empresas se formalicen, se conviertan en un pollito. Y puedan operar con licencia, con permiso, con una etiqueta formal que ellos puedan vender a los supermercados. Pues si tiene un subcrito ahora mismo que no tiene etiqueta, o tiene una etiqueta que no tiene licencia sanitaria, pues tú no lo puedes vender en el supermercado, no lo puedes exportar. Ya nosotros, los negocios que están con nosotros en licuadoras están en más de 400 supermercados, en Estados Unidos, en la República Dominicana, y son negocios que aportan el país. Así que ustedes hacen esto en artesanos, personas que hacen manualidades, agricultores, o hay un grupo de... Agricultores, artesanos, personas que venden productos de abono. Trabajamos con muchos estudiantes, así que ellos hacen mucha experimentación con comida. Hoy teníamos alcacurrias de gandules, teníamos veggie burgers, teníamos burgers de gandules, teníamos jugo de okra, teníamos jugo de carambola, o sea que aquí todo el mundo trae y experimenta a ver si al cliente le gusta. Estábamos haciendo estudios de necesidades, encuestas de productos, o sea que... Esa conocimiento... Esa conocimiento... Esa conocimiento... Curiosidad mía, ¿qué estudios tiene tantos conocimientos? Lo que pasa es que yo puse una cámara de comercio. Ah, yo todavía... En Roraima, hace muchos años. Sí, porque es que todo está muy estructurado. En los 80. Así que yo llevo más de 30 años trabajando con pequeños empresarios, la mayoría de 22 años en Estados Unidos, y llevo 15 a la edad de mi hija aquí en Puerto Rico. Ah, y alguien que está interesado, ¿dónde la puede conseguir? 787-447-298, ese es mi teléfono, pero lo más importante es que entren a nuestra página de Facebook, que es Agro Innova, Agro con A mayúscula, G-R-O, y N-N-O-V-A, eso es todo una palabrita. Excelente, gracias Ana por decirlo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!